Sí, hace casi ya 10 años, en 2014, el Senado de la República por unanimidad decidió que Uruguay tenía que comprar dos patrulleras oceánicas para cumplir con una tarea de vigilancia de los recursos naturales del Uruguay y también con los compromisos internacionales de prestar atención y rescate a los marinos en zonas amplias del Océano Atlántico que corresponden al Uruguay. Hasta ahora, pasados 10 años, no se han comprado las patrulleras oceánicas, se han intentado varias veces, luego el tema quedó postergado. Este gobierno inició el proceso, quiso hacerlo de una manera transparente, se anunciaron que iba a haber una comisión asesora, una comisión técnica, una comisión de seguimiento, ahora se anunció a quién se le van a comprar las patrulleras oceánicas, sin embargo, el proceso ha estado rodeado de muchos cuestionamientos, sobre todo de las empresas que participaron y de gobiernos que participaron. Para hablar de este tema, recibimos a la senadora Sandra Lazo, presidenta de la Comisión de Defensa del Senado, bienvenida. Muchas gracias, como siempre un gusto. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Usted, bueno, ha seguido muy de cerca el proceso como presidenta de la Comisión del Senado y también integrando aquella primera comisión de seguimiento que había formado el gobierno para darle transparencia, se dijo al asunto. Luego de la última comparecencia en la Comisión del Senado del ministro, el comandante de la Armada, usted, que había sido muy prudente en todos sus juicios hasta este momento, dijo que había sido desprolijo todo el proceso. ¿Por qué? ¿Por qué cambió esa prudencia? Por esta palabra que ya ha marcado un hito, digamos. Yo igual sigo considerando que es prudente y sobre todo respetuosa. Pero dijo que es desprolijo. Sí, porque en principio no tengo dudas de la intención que tuvo el ministro de que este proceso fuera transparente. Allí anunció, si usted recuerda, el primer anuncio que hay de la decisión del gobierno de la adquisición de las patrullas oceánicas. Se hace junto al presidente de la República. Exacto. Y bueno, allí se anuncia la creación de tres comisiones. Una de ellas tiene integración, o tuvo, mejor dicho, integración de los partidos políticos. En este caso hubo un representante del Frente Amplio. Yo tengo absolutamente todos. Creo que fueron seis informes que entregó la fuerza política al representante y que fueron muy concretos, muy reales, muy objetivos esos informes. Pero que llegó un momento que esa comisión de seguimiento, que era la que en definitiva daba transparencia a esto, cae por la vía de los hechos. ¿Por qué? Porque hubo un proceso que comienza con un llamado oferente que luego se desvanece. No hay un segundo llamado oferente. Lo que hay es otra modalidad que se implementa desde otro lugar. Y bueno, más allá de que, y si usted lee la versión taquigráfica de la comparecencia del ministro, que fue por este y otros temas. Y la verdad es que terminamos hablando, y eso habla de la importancia que le dimos todos los integrantes del sistema político a este tema, terminamos hablando solamente de la adquisición de OPPB. Y todavía encima, al final le decimos, a cuenta de otras presencias, porque faltaba, entre otras cosas, esta supervisión y esta opinión del Tribunal de Cuentas sobre la compra. Pero bien. Recordémosle a la gente, porque es complicado el tema, hubo un primer llamado en el cual estuvo en la comisión de 2021. Ahí la comisión técnica que asesoró a la Armada laudó que la mejor oferta era la empresa estatal china. Todo ese proceso fue seguido por la comisión de seguimiento que usted decía, pero finalmente se declaró desierta la licitación, a pesar de esa recomendación, por entender el gobierno que los precios excedían lo que Uruguay estaba dispuesto a gastar. Sí, cuando nosotros, en realidad esta comparecencia, el ministro... Terminó ese resumen para que se entienda lo que usted dijo antes. Y luego hubo un segundo llamado, entonces, como se declaró de cierto es, se hizo un segundo llamado, pero mucho más informal, sin un pliego de condiciones tan claro, y también, entiendo, sin que funcionara la comisión de seguimiento. Mira, a tal punto no hubo un llamado. Perdón, en el medio, antes de ese segundo llamado, también estuvo la posibilidad y que se manejó de la compra de las embarcaciones noruegas. Usadas. Usadas, que después terminaron no teniendo las condiciones necesarias, más allá de que en un momento parecía que sí, no se terminaron comprando porque no tenían las condiciones técnicas necesarias, incluso para poder entrar al puerto. Todo esto que estamos colocando sobre la mesa hace que entendamos que ha habido desprivilegidades. Yo no estoy hablando de intencionalidades, pero que evidente, después aparece en la mitad de todo esto, un informe técnico del jefe de Estado Mayor, que además termina renunciando, pasando a retiro. De hecho, el día de la comparecencia del ministro, que yo quiero recordar que en realidad era una semana antes, y por diferentes motivos, que también los voy a expresar, hay preocupación por la propia composición actual de la Comisión de Defensa, que nos está de alguna manera complicando. Ustedes saben que allí se dio una baja, que es la baja por situaciones de público conocimiento, del senador Penadez, que manejaba el tema mucho, muy bien y además conducía, porque estos procesos, como puede ser el de la modificación de ley orgánica, necesitan una conducción que no la puede hacer el Frente Amplio, porque el Frente Amplio, de hecho, tiene su propia visión sobre estas modificaciones. Luego, también, por motivos que fueron de público conocimiento, y yo creo que ambos lamentables, lo debo decir, y ahí vuelvo a la prudencia necesaria y la seriedad que debe tener el tratamiento en el ámbito político, pero también tenemos la baja del senador Cami, obviamente con una temporalidad, pero que también conducía de alguna manera, y esto nos va en desmero de los dos colegas que ingresaron a las bancas, pero que no han venido haciendo un seguimiento de estos temas, y eso se nota en la conducción. Bueno, postergamos la comparecencia del ministro para el pasado lunes, y si usted mira esa versión taquiráfica, él por allí dice, Sandra, pero yo el 23 de mayo, y está en acta, quedé esperando la respuesta de ustedes de si seguían o no en la comisión de seguimiento. La realidad es que la comisión de seguimiento, y en los informes eso está muy claro, muchas veces se encontraba en que solicitaba alguna información, y muchas veces lo tenían antes los medios de prensa, está bien, eso no lo puede manejar el ministro, pero en realidad no tenía sentido continuar, y muchas veces directamente no estaba esa información. Entonces, por la vida de los hechos, terminó como desflecándose, que ando por el camino, reitero, yo no estoy implicando ninguna intencionalidad, pero los hechos fueron objetivamente así, y llegamos a esta situación donde hoy tenemos varios, pero varios, el último, el de la empresa Gondan Shipbuilders, espero haberlo pronunciado bien, donde sumado a lo que fue la comparecencia de la empresa holandesa, y sumado a lo que, entre otras cosas, decía la empresa estatal china, usted sabe que además ahí tenemos un tema complejo, porque las otras son empresas privadas, que bueno, de alguna manera, cuentan con avales de sus propios gobiernos, pero la empresa estatal china es estatal, usted sabe cómo son las cosas allí. Y aquí previamente había habido también un anuncio muy importante por parte del presidente, que siguió durante mucho tiempo, hablándose de la necesidad de la implementación de un TLC, que nosotros teníamos nuestra propia visión de si era o no pertinente, había una visión desde el Frente Amplio de la necesidad de que fuera algo más, digamos, de integración sudamericana, y yo creo que tuvo consecuencias, estas desprolijidades tuvieron consecuencias. ¿En las negociaciones por el TLC? Yo creo, no, no, perdón, en el tratamiento o el relacionamiento con el propio gobierno chino, porque allí, reitero, en otras ocasiones vienen representantes de las empresas, en el caso de la empresa estatal china, son representantes del gobierno. Esto lo hemos comentado otras veces, pero para quien está acercándose por primera vez al tema, cuando estaba en curso el llamado para el cual la empresa estatal china había quedado posicionada, se conoció la noticia de que desde Estados Unidos se había hecho saber al senador Camí, en ese caso, usufructurando la presidencia de la Comisión de Defensa del Senado, de que desde Estados Unidos se entendía inconveniente que, bueno, fueran justamente, estos barcos fueran comprados a China. Luego apareció justamente la decisión de que ese llamado quedaba de cierto, porque no daba el dinero que estaba previsto para el precio que estaba manejando China, más allá de que desde la embajada china se ha hecho saber que estaban dispuestos a bajar el precio que se había otorgado inicialmente. De hecho, las características de los barcos que se llamaron inicialmente fueron variando. Yo he hablado de un segundo momento en el cual se manejaban embarcaciones chinas que no tenían las características ni las condiciones técnicas que tenían el llamado original. O sea, ahí había un espacio para que la compra fuera por un menor monto. Por eso decimos que, en realidad, este segundo, yo no sé si llamarlo llamado porque no hubo licitación, sino que hubo, digo, se expresa en la versión gráfica, diferentes modalidades, en algunos casos a través vía e-mail, en otros, telefónicamente, aparentemente, acá hay una cuestión de que bajame esto, subime aquello, nos parece que son desprolijidades a la hora de tratar un tema, que reitero, estamos todos de acuerdo, no solamente en que es una cuestión de Estado, seguimos pensando que es necesario ir hacia un proceso más prolijo, por lo tanto, es probable que debiéramos barajar y dar de nuevo. El Frente Amplio está dispuesto a continuar pensando y avanzando en un proceso de adquisición, pero bajo otros términos. ¿Pero a qué punto está dispuesto el Frente Amplio a jugar sus cartas para lograr ese nuevo llamado? Porque una cosa que me llama la atención, por ejemplo, recuerdo la compra de los Cércules. Pasos sin pena ni gloria. Pero yo creo que esto supera con mucho las dudas que genera respecto a lo que eran los de los Cércules. Creo que era una cosa que estaba más clara y sin embargo hubo una interpelación. Y acá tenemos una cosa que tiene muchos flancos, tiene cosas que son difíciles de explicar, y sin embargo el Frente Amplio... Mire, cuando salíamos de esa comisión, toda la prensa nos consultaba si el Frente Amplio iba a tomar medidas políticas hacia una interpelación. No es la única medida política, sí va a haber acciones políticas. Yo creo que esto es de tan alto nivel que esas acciones políticas tienen que ser al mismo alto nivel. No le voy a adelantar más nada, pero me parece que... ¿Alto nivel es nivel judicial? No, 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 no estamos hablando de ese lugar. Estamos hablando desde que... Tenemos la necesidad de plantear esto al más alto nivel. Un acuerdo, presidente de la República. La necesidad de avanzar bajo otros términos que merece otro tratamiento. Y ahí, por supuesto, reafirmamos el compromiso y los esfuerzos desde el punto de vista político para encontrar una salida mucho más decorosa de la que tenemos. Usted hablaba de que no atribuía intencionalidades y señalaba como descripción de que le parecía desprolijo el proceso. La carta de Gondán que se recibió ayer en la Comisión de Defensa va más allá de la molestia de la empresa. Señalan que entienden que el comandante en jefe de la Armada, Wilson, mintió en la comisión cuando se expidió sobre la forma en la cual se habían dado las negociaciones con Gondán. Yo no puedo afirmar eso, simplemente me remito a lo que dicen las versiones taquigráficas al respecto, pero no puedo hacer una afirmación de ese tipo. Eso corre por parte de la empresa. No, digo... De todas maneras... De todas formas, en que... Por un lado tiene la declaración de Wilson, por el otro lado tiene una carta de la empresa que dice que es lo contrario, que faltó a la verdad, digamos. ¿Cómo sigue la comisión en su seguimiento de este tema? Es válida la acotación que tú estás haciendo porque, en definitiva, no es solamente el Frente Amplio quien está planteando que esto ha sido un proceso que ha tenido desprolijidades, altibajos, con una renuncia en medio que nadie explica, porque en el momento en que estábamos llegando adelante la comisión, nosotros ya sabíamos, ya teníamos la información de que había renunciado este muso. Está hablando de muso. En tres oportunidades, si tú lees la versión, mencionamos, bueno, pero está este... Nadie salió a desmentir lo que decía el informe muso. Nadie. Y no se nos presentó... Cuando hablamos de la carta de la empresa estatal china, el ministro la tenía también. De hecho, las preguntas que hace el senador Alejandro Sánchez estaban referidas y lo menciona explícidamente. Bueno, aquí la pregunta recién tomó conocimiento del documento. Entonces, todos estos claroscuros, de alguna manera... Dice que lo tenían, pero no reconocieron que lo tenían. Yo creo que por algún motivo no se explicitó la situación que se estaba viviendo. Que nosotros entendemos... Entonces sí cree que no han sido transparentes con la información, por lo pronto. Yo creo que... A ver... Digamos, la comparecencia de una comisión es relevante. Miren, nosotros tuvimos una reunión informal antes, posteriormente a esa reunión que tuvimos el senador Sánchez y quien habla, el ministro salió a la prensa. ¿Por qué? Porque el anuncio iba a ser el día en que tenía la primera comparecencia. Como decidimos bajar esa comisión, porque teníamos bajas importantes en la misma, él nos pide que quiere reunirse con nosotros. Incluso nos anuncia que él había algunas cosas que iban a estar... se remitían a una... sin versión taquigráfica. Que es parte de lo que ustedes ven. Así que yo, la verdad lo digo, no entiendo por qué se obvia esa información, porque en realidad no dice nada raro. El mismo ministro dice, no estamos comprando un buque de guerra, es un patrullero cénico, obviamente que tiene que ver con la soberanía nacional, tiene que ver con las fronteras. Pero después el propio Wilson cuando hace... Perdón, el mirante Wilson cuando hace referencia a algunos aspectos de... Nombra lo mismo que estaba en el documento que nos mostraron. Por lo tanto, eso de la versión taquigráfica a mí me resultó, por lo menos raro. Pero en esa reunión informal se nos anunciaba ya que se iban a tomar algunas decisiones. Nosotros, yo le digo la verdad, yo siento que fuimos espectadores de esto. Esto es una conclusión a la que llega el mando político oficialista, y está bien, es legítimo, con un proceso que a nosotros realmente nos resulta bastante desprolijo, pero donde interviene en el ministro parte de la Armada, porque evidentemente no podemos decir que toda la Armada... Y ahí hay un tema que a mí me preocupó y mucho, que fue una expresión del ministro y que la tenía por acá anotada, porque realmente, cuando el ministro dice... Dice que no pueden... Acá lo tengo con signos de exclamación. Voy a contestar yo como responsable político del ministerio. Usted sabe porque ejerció el gobierno y conoce la constitución de la República que las Fuerzas Armadas expresan por su mando, es correcto, que no funcionan en la Asamblea. Cuando las Fuerzas Armadas actuaron en la Asamblea en el Uruguay pasaron cosas trágicas. A mí me parece esta expresión tan fuerte desde el punto de vista de cargar con una mochila que no le corresponde a estas Fuerzas Armadas por cosas que sucedieron en un pasado reciente que nada tienen que ver con el tema que estamos tratando. Esta frase a mí me pareció muy descolgada. ¿Y cuándo se da esa frase? Cuando preguntamos, Ministro, por tercera vez, ¿hay un informe técnico? ¿Podemos conocerlo? Más allá de que usted nos dijo, al senador Sánchez y a mí, ¿pueden ir al ministerio a observar, a ver cómo fue el proceso? Tiene que ser público. La duda de ustedes es si, además del informe del entonces jefe del Estado Mayor, Musso, había otro informe técnico de los otros integrantes de la Armada que fuera en línea contraria a lo que planteaba Musso. Pero no solo del almirantazgo. La Armada, más allá de que, como dijo el ministro, todos tienen la misma formación, tiene dentro de esa formación especificidades de integrantes que desde el punto de vista técnico tienen mayor conocimiento. ¿Quién fue a hacer la visita al astillero que finalmente se define como el integrante de este proceso de compra? Ahora, no sé si tiene la formación. Con el mayor de los respetos, mira que tengo la mejor de las relaciones con el subsecretario Rivera Elgue. De hecho, me siento a su lado generalmente en los actos militares para saber cómo tengo que manejarme, porque tiene la expertise en eso. Ahora, desde el punto de vista técnico de los astilleros, no sé si dentro de la Armada no hay gente que tenga una especificidad. Y yo el informe técnico no lo he visto. Lo único que conozco es el que se filtra a la prensa y que justamente va en contra de lo que decide el resto del almirantazo. Entonces, cuando me dicen, no pueden sesionar en la asamblea, de hecho lo hicieron con una asamblea que fue dispuesta de alguna manera por el mando político. Una asamblea de almirantes. Exacto. Y de ahí sale el documento. Y de ahí, bueno, ¿desde dónde se filtra el documento? No lo sé. También hay algo preocupante. En la versión taquiráfica, el propio almirante Wilson dice, bueno, lamentablemente la Armada no es tan hermética como para que no se firme un documento. Bueno, esto sumado a algunas otras cosas que han pasado en el ámbito, por lo menos nos dejan una alerta. ¿Le cambiamos de tema? Como quiera. Hace unos días hizo unas declaraciones muy polémicas. No hice declaraciones. Bueno, habló un acto. Yo sabía que se venía. Tenía que estar preparada. Tenía que estar preparada. En el 70 aniversario del asalto de Cuartel en Concada. Por un lado, nos rezongó a los medios de comunicación. Por otro lado, elogió mucho. No a todos. Bueno. ¿Vamos a ver lo que dijo? Y usted lo sabe. Porque es uno de los pocos programas a los que vengo atendiendo la serie del mismo. Muy bien. Vamos a recordar lo que dijo. En momentos en que los medios, en general aquellos que son hegemónicos, quieren hablarnos de la tan mentada libertad, ese don tan arraigado en el corazón de hombres y mujeres, y nos quieren confundir permanentemente. Libertad es tener. Libertad es acaparar. Libertad es el mercado. Contrariamente, porfiadamente, defendemos con convicción lo que nos enseñaron nuestros padres allá por los 50, 60. Siempre es 26. Reivindicamos la libertad de aquellos que creen en la libertad de aquel hombre libre que es el que tiene un proceso educativo, que tiene salud, que tiene dignidad. Por eso, gracias, Revolución Cubana, por haber sido y ser luz permanente para la libertad. Me encanta la carita de mi músico. No es mi músico, del músico que me acompañaba quietito. Así, a ver, eso no fue un discurso, claramente. Yo hace muchos años que voy al acto de Moncada. Cuando tengo determinadas convicciones, ahora, si usted lee, no se los voy a dar a leer, mucho menos a usted, capaz se los doy a las chicas, pero realmente me dan vergüenza algunas de los mensajes por la violencia que han generado. Eso, no me desdigo de lo que dije de ese concepto, entre una canción y otra, porque yo ahí fui a cantar. Se dijo, por otro lado, que yo había coreado Cuba, sí, ya que no. Yo, por decisión de quienes me invitaron, que es la red de artistas de apoyo a la Revolución Cubana, ni siquiera antes de la actuación me senté entre la gente. Sí, posteriormente. Me mandaron para el camerino y allá me fui. O sea que cuando se coreaba eso, yo estaba dentro del camerino. Y en ese marco entendí desde un lugar de solidaridad. Yo creo que si vamos a hablar de Cuba, es necesario hablar de Cuba con bloqueo y Cuba sin bloqueo. Pero Cuba es un ejemplo del libertado. No, yo no dije eso. Yo no dije eso. Yo dije, gracias por lo que significó. Nadie puede negar. Mira, mire, la abuela de mis hijos que falleció era herrerista, blanca. Y ella me contaba algo. Cuando surge la Revolución Cubana, todos, es más, salimos a hacer colectas y cosas para mandar. Porque ¿qué pasa antes de la Revolución Cubana? ¿Qué pasaba durante el gobierno batista? Era terrible, ¿no? Claro, después un día Fidel Castro se declara comunista. Yo no soy comunista. Tampoco reniego, mire que fui formada en la UJC. No reniego de eso. Que eso es un tema. Hoy parece que todo tiene que ser políticamente correcto. Todos salimos de nuestras... Lo que pasa es que... Pero Sandra, tú dijiste, no hablaste del pasado, hablaste del presente. Gracias por haber sido a la Revolución y ser luz permanente para la libertad. Y ¿sabés por qué también eso tiene un componente subjetivo? Porque a mí me tocó, en determinado momento de la campaña política, no de esta pasada, de la anterior, llegar a una casa en el medio del campo, donde una señora que yo conocía y había sido ciega toda la vida, me abrió la puerta y me dijo... A mí no, en realidad se lo dijo mi esposo. A mí no me dijo qué linda que estás. ¡Qué lindo que estás! Y dice, perdón, ¿cómo sabes? Y bueno, porque gracias a esa solidaridad, que fue una cuestión de gobierno cubano al Uruguay, había logrado... Entonces también tiene un componente subjetivo. Ahora también te voy a decir algo. Nosotros tenemos relaciones comerciales, culturales, sociales, con un país que tiene una sede diplomática aquí, en el Uruguay. Y llamaría la atención, y los invito a que lean la versión de lo que fue la instalación del grupo Amistad Parlamentaria Cuba-Uruguay, que no integro, no lo integro yo a ese grupo, pero voy a los que, aunque no me inviten, yo digo, me invitan y estoy presente. ¿Saben quién hizo la alocución y el agradecimiento? Y tuvo palabras, como corresponde desde el punto de vista de diplomacia parlamentaria, quien hoy es el ministro de Vivienda, con quien tengo una muy buena relación. De hecho, ayer estuvo en la Comisión de Ambiente. Nadie cuestiona... Pero entonces, ¿no cree que Cuba es un ejemplo de libertad hoy? Yo creo que cada país... O sí cree. Yo creo que cada país tiene el derecho a decir que lo decían los cubanos. Pero usted, ¿cómo lo siente? Pero yo hablo desde mi lugar, yo no conozco Cuba ni tengo intención, porque también escuché a una connotada dirigente sindical, ahora devenida en periodista o en panelista, diciendo que quienes defendíamos determinadas cosas, estábamos bien pagos cuando íbamos a Cuba. No conozco Cuba, el día que la conozca no va a ser por el ámbito político, sino porque... Pero el problema cura en Cuba, porque tú decís, que lo decía el pueblo, pero el pueblo no lo puede decidir. El pueblo uruguayo tampoco podía decidir cuando se sabía que aquí estaba transitando determinado camino, y fue el pueblo uruguayo. Pero teníamos claro que era una dictadura. Yo tengo... Y Cuba es una dictadura. Tengo absolutamente la certeza y estoy dispuesta a defender que cada uno se exprese. A mí no me molesta. No va a escuchar nunca de mi boca calificar a una de las más numerosas olas migratorias que tenemos de cubanos en este país. De hecho, me han traído muchas veces manejando los taxis cubanos, y hablamos del tema desde el respeto. Claro, pero defender la idea de que cada uno se exprese no es compatible con lo que sucede en Cuba, que por expresarte hay detenciones arbitrarias y represiones sistemáticas. Pero no me voy a meter en ese tema. Yo hablo desde la diplomacia parlamentaria, desde los sentimientos que tengo el derecho de tenerlos, y no hay derecho a que te extracten eso, porque, a ver, hay alguien que yo no sabía ni que existía, lo digo sinceramente, con el mayor de los respetos, porque no conozco a todos los diputados. Hay un señor diputado que, a través de una señora licenciada cubana, me emplazan de una forma muy violenta a que yo vaya a debatir. No quiero debatir sobre esto, porque tú tendrás tus convicciones, yo tengo las mías. Pero la convicción, entonces, es que es un faro de libertad, precisamente, porque, por ejemplo, no dijo faro de solidaridad, dijo faro de libertad. Suena provocador en el contexto. No, pero no fue, mire, si suena, si sonó provocador, no fue la intención. Pero cómo cree que lo reciben la cantidad, los miles de cubanos que hay en Uruguay, algunos se vienen por la situación económica, muchos se vienen por la persecución política, ¿no? O sea, se atraviesan el continente de la forma que pueden, justamente, porque no pueden vivir en libertad. Créame que comprendo todas las posturas y las respeto, y respeten la mía. Señora, Sandra Lazo, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, siempre. Muchas gracias. Gracias.